Buenas tardes, doctora. Él es Ramón, él es la pareja de mi madre ahora. Nosotros estamos aquí desesperadas. Mi madre está pasando una situación muy difícil, pero este hombre siempre se ha metido en medio de nosotros y no nos deja llegar hasta ella. Yo comprendo, cometí un error muy grave en contra de él, pero yo le he pedido perdón mil veces y no nos quiere dejar acercar a nuestra madre. ¿Qué hiciste? Le conté a mi consejera que él había puesto mi mano sobre sus partes íntimas y fue cuando yo sé que hice mal, pero ya me he arrepentido mucho. O sea, fabricaste una mentira. Sí. ¿Y qué pasó con él? Una mentira fatal. Después de ahí se lo llevaron, que fue el día más feliz, se lo juro. O sea, lo detuvieron por cargos de abuso infantil. Sí. ¿Y qué pasó? Me dolía mirar a mi madre destrozada por él. Entonces tú revelaste la verdad y lo sueltan a él. Sí, ok. No, no, no.